El presidente del Comité Directivo de Acción Nacional en Benito Juárez, Eduardo Pacho, dijo en conferencia de prensa que el partido del Frente Ciudadano que se encuentre mejor posicionado y con mejores números será el que encabece al ayuntamiento, aunque confía que en el PAN tiene la fuerza y los candidatos para encabezar este frente. Por lo pronto dijo que están enfocados en las estructuras internas, en el trabajo con la ciudadanía y que el PAN sigue apoyando a los dos aspirantes, Baltasar Tuyup y Francisco López, quienes han trabajado de manera individual para reforzar las estructuras. Por su parte, el secretario de Elecciones, Baltasar Tuyup, dijo que aún no es momento para hablar de candidaturas debido a que la ley no lo permite, pero aclaró que es momento de trabajar para rescatar a Benito Juárez de la inseguridad que padece. Mientras que Frank López, militante panista, comentó que la gente quiere propuestas concretas y trabajo en equipo, señaló que van de la mano del expresidente nacional del PAN, Ricardo Anaya.